Amados, reciban un abrazo, reciban una bendición muy grande en este octavo día de nuestra novena al sagrado corazón de Jesús. Qué alegría tan inmensa saber que cada escaloncito que hemos ido andando nos acerca a la ternura, al amor, al rostro amoroso de Cristo. Yo no sé cómo has vivido estos días, yo no sé cómo llegas a este octavo día de la novena al sagrado corazón de Jesús. Lo que yo sí te puedo contar a ti es que para mí han sido unos días de júbilo, donde mi corazón se ha dispuesto para entrar en la presencia real de nuestro Jesús. Por eso hoy oro por ti, que has perseverado, que has caminado en fe, que has puesto tus intenciones, tus necesidades. Oro por tu familia, para que el sagrado corazón de Jesús reine en tu casa. Oro por tu empleo, por tu economía. Oro por tu país. Oremos unos 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 por otros para que el Señor reine, para que el Señor habite, para que el Señor transforme nuestra humanidad. Nos reunimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. Día octavo. Por María al corazón de Jesús. Jesús nos da a su madre. Por voluntad suya, María se convierte en madre de todos. Sus gracias nos vienen a través de ella. ¿Cómo amo a la madre de Jesús? Recurro a ella y le rezo. Ella es ejemplo de seguimiento al corazón de Jesús. Ejemplo de discípula fiel hasta el final. La llena de gracias por inundarnos de las gracias de su Hijo. Hoy en el octavo día quiero orar por las mujeres del mundo entero. Quiero orar por ti que eres madre, por ti que eres hija, que eres profesional, que eres ama de casa. Oro por ti, mujer. Si nos hiciéramos conscientes de la importancia de la mujer en nuestra sociedad. Si supiéramos reconocerles un poco más del bien que hacen en la sociedad. Si supiéramos reconocer cuántas marías hemos tenido a nuestro lado. Cuántas mujeres que han renunciado a todo. A todo. Por hacer de nosotros algo mejor. Hoy a través del sagrado corazón de Jesús. Quiero reconocerte a ti. A ti. Quiero casi que darte un aplauso a través del sagrado corazón de Jesús. Por tu labor de amor. Por tu sonrisa. Por tus lágrimas. Por tus oraciones. A cuantas hoy. Tendremos que decirles. Gracias por tu sí. Como a María. Cuánto le debemos a nuestra madre María por su sí. Por eso hoy. Déjame orar por ti. Déjame decirle al Señor. Gracias por tu vida. Señor hoy necesitamos de más mujeres santas. Hoy necesitamos. De más mujeres que renuncien. Al caos del mundo. Para dedicarse a amar. Hoy cuando la afectividad del mundo está rota. Cuando la afectividad del mundo. Grita cosas erróneas. Sobre el amor. Cuando amor se ha traducido en genitalidad. En pasiones desenfrenadas. En rivalidades. En odios. En celos. Hoy te pido por mujeres santas. Que nos sepan guiar a tu presencia. Jesús. Nos dio a su madre. Jesús. Guía a estas madres del mundo entero. Para que sean luz hacia tu camino. Lo decía la palabra de Dios. Seamos sal y luz de la tierra. Sacúdete un poco allí donde estás. Y dile Señor hoy quiero. Retomar el camino a tu presencia. Porque estoy seguro. Que necesitas que sale a muchos. Que ilumine a muchos. Pone allí en tu mente. A tus hijos. A tus hermanos. A tus compañeros de trabajo. Mujer. Y ora ahora profundamente por ellos. Pídele al Señor que te siga dando aliento. Para empezar a iluminar a muchos. Tus manos mujer. Son vitales. Para arrebatar. De la oscuridad a tantos. Que no se sienten amados. A través de María. Caminemos. Hacia el sagrado corazón de Jesús. Oración final. Corazón de Jesús. Llena nuestro mundo de tu amor. Tú que a pesar de las debilidades y egoísmos de los hombres. Haces comprender que se ensancha tu corazón. Cuando ves crecer la civilización del amor. Haz de nosotros almas generosas. Que se entreguen por entero. A tu proyecto de salvación. Sobre la humanidad. Digamos con mucha fe. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Petición final. Sagrado corazón de Jesús. Tú conoces nuestras necesidades e intenciones. Nos has dicho. Pedid y se os dará. Lo hago con fe sincera. Y te confío. Esta petición. Coloca tu petición ahora en el chat. En tu mente. En tu corazón. Yo pongo la mía. Que son ustedes las mujeres. Señor gracias por el ejemplo de estas mujeres. Madres. Hijas. Hermanas. Compañeras de trabajo. Profesionales. Señor. Te doy gracias. Porque a través de ellas. Nos has mostrado. Que tú eres. Un Jesús. Amoroso. Porque a través de ellas. Nos has llenado de pasión en la vida. Amoroso. 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 Te presento a tantas mujeres. Te presento en especial a estas mujeres. Te presento en especial a estas mujeres que fielmente han seguido esta novena a tu sagrado corazón. Mira sus necesidades. Mira sus necesidades. Mira sus cansancios. Mira su enfermedad. Mira su sequedad espiritual que tal vez algunas tengan. Señor abrázalas profundamente hoy. Porque somos testigos que si hay algunos seres especiales en esta vida son las mujeres. Y si tú las abrazas hoy fuertemente. El mundo recibirá el doble de ese abrazo. Porque en la mujer no hay egoísmo. Porque en la mujer. Hay esa entrega generosa. Hay una renuncia. Llena de alegría y de amor. Gracias Señor. Por las mujeres. Todo esto lo espero de tu infinita bondad. Si es para tu gloria. Y para nuestro bien. Amén. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amados. Amadas. Gracias por estar aquí con nosotros en este octavo día de la novena. Gracias por compartir el link. Gracias por hacer parte de este canal. Que lo único que pretende es llegar a sus hogares. Y poder compartir momentos muy especiales. En el crecimiento. Y en el camino hacia la salvación. Les amamos mucho. Les esperamos mañana. En el último día de nuestra novena. Y ojalá estemos muy preparados para la fiesta que tendremos también a través de nuestro canal. Dios les bendiga. Dios les bendiga.